Dama de los ojos verdes Yo te quiero a ti nomás Dama de los ojos verdes Eres mía y no serás de nadie más Dama de los ojos verdes Son tus ojos verdes como el mar Dama de los ojos verdes Recuerda que yo siempre te quise Solo a ti Dama de los ojos verdes como el mar